Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien No quiero estar así, tú me haces mucha falta De tanto ir y venir, seguimos aprendiendo Que las palabras hieren, quedan en el tiempo No, no puedo olvidar Que estando juntos derrotamos el miedo Yo, quiero ser la lluvia que camina entre tu piel Yo te amaré Yo, quiero ser el río que regresa a su caudal Yo quiero amarte toda la vida Aprendí en tus labios a ser libre Que nada es imposible Y en un beso nos juramos Quedarme siempre entre tus brazos Y vamos a seguir volando Y soñando, caminando De tu mano No, no puedo olvidar Que estando juntos derrotamos el miedo Yo, quiero ser la lluvia que camina entre tu piel Yo te amaré Yo, quiero ser el río que regresa a su caudal Yo quiero amarte toda la vida Quiero ser la lluvia que camina entre tu piel Yo, quiero ser la lluvia que camina entre tu piel Yo, quiero ser la lluvia que camina entre tu piel Yo, quiero ser la lluvia que camina entre tu piel Yo, quiero ser el río que regresa a su caudal Yo quiero amarte toda la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!